¿Podés confirmarnos el equipo para enfrentar a Unión y si van a ser tres los cambios? Sí, va con Barovero, Mercado, Pires, Bottinelli, Bangioli, Sánchez, Ciriliano, Roja, Lanzini, Turbe y Funesmore. Con respecto al equipo, sí voy a aclarar lo de Pires y también lo de Maidana. Me pareció justo respetar lo de Pires porque me pareció a mi punto de vista que venía haciendo en todo lo largo del campeonato, a pesar de su juventud, lo venía haciendo muy bien. Y también lo de Sánchez que justo se presentó la posibilidad que el Lobo Ledema no juegue, que para nosotros es un jugador importante y que la vuelta de él para nosotros va a ser muy importante. Ojalá que toda la gente de Boca y todo el ambiente futbolístico de Boca entienda eso. Hay algunos que por ahí son un poquitito, que no son los jugadores, sino el entorno, que son un poquito más grandes que los jugadores y no entienden cómo es este juego. Ojalá que se puedan, como lo interpreté yo, me divertí muchísimo, la pasé muy bien y por supuesto al partido lo vimos porque como vimos a él, vimos a Tigres, vimos a Vélez. Son partidos importantes y para ver, para analizar también cosas importantes en lo futbolístico. Y me parece que Boca pasó muy bien, hay que felicitarlo. Pero lo que más me interesó es que entendieron cómo es este juego, que lo inventé yo cuando vine acá hace mucho tiempo. Hay gente que lo entendió y hay gente que no, pero seguramente más adelante lo van a ir aprendiendo. Hay muchos que ya lo aprendieron. Un consejo que le doy a Martino es que se dedique exclusivamente a la Copa Libertadores porque es un trofeo de mayor prestigio que hay a nivel sudamericano, a nivel argentino. La tomamos con mucha responsabilidad y sabemos, la gente que la ha ganado, sabemos lo que significa ganar una Copa Libertadores. Así que uno de mis mayores consejos que le puedo dar a Martino en este momento es que se dedique exclusivamente a la Copa Libertadores porque es algo muy importante. ¿Es sorprendido que haya pasado Boca? Sabes jugar este tipo de partidos, sabes jugarlo, lo demostró en este partido que realmente tácticamente tiene un gran entrenador, sabe cómo jugarlo. Así que bueno, me parece que para la gente de Boca fue importante este partido porque si no prácticamente quedarían afuera de la Copa Libertadores que es lo que están buscando. Ellos lo tienen que ganar sí o sí. Como nosotros estamos buscando el campeonato por la vuelta de Bianchi, ellos la tienen que ganar sí o sí a la Copa, como nosotros también vamos a tener que ganar el campeonato sí o sí. Con lo de experto Ariel me pone muy contento que ya haya vendido 40, 50 mil entradas y me haya invitado. Eso le agradezco, lo he tenido como compañero, lo he tenido como entrenador, es uno de los grandes ídolos que tenemos y le ha dado mucho a River, a la Argentina, a la selección. Es un grande de verdad y se merece lo que es, como lo que es un gran festejo. Y seguramente todos los hinchas de River le vamos a dar un gran festejo.